¿Con qué fin? Toda esta dialéctica en la historia ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este puerto Todos juntos, afirman los que saben de distancias Llegaremos al final de la estructura Escultura de cadaver y concreto A posarnos al final de la cultura Hay también Quien afirma que tan solo es sufrimiento Soportable nada más que en el olvido Que quien cantaba buscando algún sediento Para echarle encima su vaso vacío Yo no sé Hasta dónde se resiente lo vivido Pues saberlo simplemente es estar muerto Seguiré siempre cantando lo prohibido Y comiendo de los frutos de este huerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la gloria está muy lejos de este puerto, si la gloria está muy lejos de este puerto, si la gloria está muy lejos.